Desde el legado de Juan Muñoz es para nosotros un placer colaborar en esta exposición con el Centro de Arte 2 de Mayo porque creemos muy importante este ejercicio de enseñar los comienzos de la carrera de un artista que es sorprendentemente redonda intelectualmente para lo trágicamente corta que fue. En esta exposición lo que queríamos era descubrir esos inicios y ver cómo desde este 1984 que es donde formaliza esta gran exposición en la Galería Bijande ya él mismo se define como un escultor solvente, estable y totalmente capaz de concebir y de entender el espacio museográfico. Gracias.